El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha publicado una resolución donde comunica a la comunidad universitaria que por la incidencia de la pandemia en los municipios con cierre perimetral, las pruebas de evaluación se realizarán por medios telemáticos a partir de este jueves en los centros de los campos de Cádiz y Puerto Real. Al mismo tiempo, ha trasladado que se clausuran las salas de estudio y servicios de biblioteca en sala. Los centros de estos dos campos universitarios se unen a los de Jerez y Bahía de Algeciras, que habían iniciado ya la realización de los exámenes de forma telemática. Los estudiantes de la Universidad de Cádiz afrontan, desde este pasado lunes, las pruebas del primer cuatrimestre del curso. En las últimas semanas, desde la Universidad de Cádiz, se ha realizado un importante trabajo de dotación de equipos de climatización e higienización para garantizar las máximas medidas de seguridad en las aulas de sus cuatro campos, así como un significativo refuerzo en las prestaciones del campus virtual en previsión de una mayor actividad si la evolución de la pandemia determinaba cambiar el modo online en el conjunto de la UCA. Solo en el día de ayer, más de 7.630 estudiantes hicieron sin incidencias sus exámenes telemáticos.